La sociedad argentina para la transición democrática. Verdad y debido proceso. Acceso a la verdad, acceso a la información pública del Estado y debido proceso. No castigo, juicio y con todas las garantías de la ley, eventualmente castigo. Juicio y castigo. Entonces, ese es el reclamo. Increíblemente, como ustedes saben, Alfonsín gana las elecciones en contra del candidato del Partido Justicialista. Y una de las grandes discusiones ahí es si se puede o no se puede perseguir penalmente a los responsables por la política represiva de la dictadura. Un colega nuestro, el doctor Luder, afirmaba que no. Decía que, profesor de Facultad de Derecho, decía que dado que la dictadura había dictado el decreto de autoamnistía, ese decreto era norma penal más benigna y por lo tanto no podía haber retroactividad de la ley. Alfonsín y sus filósofos asesores, Jaime Malagún Gotti, Carlos Nino, Martín Farrell, mis profesores de filosofía del derecho, General Carrió, dieron algunos argumentos por los cuales, básicamente, un decreto de una dictadura es muy diferente a una ley de una democracia. Y que la democracia tiene suficiente legitimidad como para no tener en cuenta eso como ley, como la ley de la que habla la Constitución y, por lo tanto, ir adelante con los juicios. Y entonces, otra vez, la respuesta de la política, interesantemente, fue otra vez, verdad y debido proceso. Verdad, la CONADEP y el nunca más, y debido proceso, los juicios a las juntas y lo que siguió. Verdad y debido proceso. Entonces, desde la sociedad civil y desde la política, hay un acuerdo fundacional, creo yo, espero yo, es lo que yo les propongo, en que la democracia argentina se funda, interesantemente, en cuestiones muy jurídicas, muy diferentes de Sudáfrica, muy diferente de Uruguay, muy diferente de Chile, muy diferente de muchos países, de Alemania Oriental, de Checonlovaquia, de Polonia. Nuestro acuerdo es un acuerdo, sobre todo jurídico, basado en la idea de derecho, de derechos y de democracia, y en derecho en particular, interesantemente, increíblemente, el derecho al debido proceso. Porque la idea de la discusión alrededor de la doctrina de los dos demonios, es que la imputación a la dictadura, para mal o para bien, es, no nos importa lo que hicieron, tenían derecho a un juicio, a las garantías constitucionales de un juicio. No nos importa lo que hicieron. No nos importa si eran héroes de la patria socialista, o si eran delincuentes, o si eran inocentes, o si eran... No nos importa nada. Lo que nos importa es que no tuvieron un juicio justo. Entonces, esa es para mí, o creo que para muchos, espero, la piedra fundacional de nuestra democracia constitucional. Ahí creo que para nuestra profesión se abren dos líneas. Hay una línea, en la que no voy a entrar hoy, pero es una línea interesante, ustedes la conocen, me parece que es una línea que tiene un plazo, que es la línea de los juicios. Los juicios de lesa humanidad. Es una línea muy interesante, sería muy divertido tener una conversación respecto de cómo fue cambiando la jurisprudencia y el ida y vuelta de eso. Pero me parece que hay otra línea, a la que yo a veces llamo la receta de las madres. Que es lo que esa transición nos dejó a los abogados y las abogadas argentinas respecto de, yo diría, a los ciudadanos, a las ciudadanas argentinas, respecto de cómo crear autoría política. Que es mucho más, que es muy interesante. Déjenme entonces hacer otro cuentito, el segundo cuentito. El segundo cuentito es así. En la historia occidental, digamos, el mito fundador, la historia que se cuenta de la creación de los estados democráticos en Occidente, es que, muy rápidamente lo digo, primero se crea el Estado autoritariamente con un rey que tiene mucha fuerza y ejércitos y demás. Después ese rey o ese monarca necesita plata para bancar sus ejércitos y entonces necesita cobrar impuestos. Para cobrar impuestos no puede solamente sostener ese cobro de impuestos con la fuerza, necesita también dar algo, porque si no la gente no paga y entonces lo que da es infraestructura, caminos, mercado, qué sé yo. Con el mercado y los caminos y ahí los impuestos se crea entonces riqueza, con la riqueza se crea una clase burguesa, la clase burguesa tiene mucha plata, el rey necesita cada vez más plata y solamente los burgueses le van a dar plata en la medida en que el rey entregue poder y eso se llama división de poderes. Fuerza, Estado, mercado, derechos. No empieza con los derechos, empieza con la fuerza. Nosotros intentamos eso en el siglo XIX, nos fue más o menos mal, y ahora tenemos que crear Estado y mercado, para decirlo, Estado y riqueza, dentro de las dificilísimas restricciones de la democracia constitucional, porque el presidente no puede salir más, como en el siglo XVI, a mandar esbirros, a hacer guerras y a cobrar impuestos, porque ahora tenemos derechos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se crea autoridad legítima con una autoridad que está totalmente atada por una Constitución muy generosa en derechos? Bueno, otra vez, hay algo, la receta de las madres, empiezo con una, y es la siguiente. Supongan, ficticiamente, en una ciudad, una escuela no tiene calefacción. Y entonces, una mamá quiere que su hijo o su hija, o un papá, tenga calefacción. Solos no pueden hacer nada. Y entonces se dan cuenta que hay muchos chicos en la misma situación, y entonces se convierten en los padres, las madres de los chicos que no tienen calefacción. ¿Qué pueden hacer? Bueno, en la Argentina, por ejemplo, pueden salir y cortar una calle. Bueno, diría uno, están destrozando estatalidad, poder. Bueno, esperen un poco más y veamos cómo sigue la película. La película sigue que de repente aparece un señor, una señora, con una mochilita, y dice, yo soy subsecretario del Ministerio de Educación de la provincia, y mirá, le dicen los padres, vos no sos nada, y la provincia no existe, porque no es capaz de impedir que nosotros estemos acá cortando el tránsito. No son nada ustedes. ¿Qué autoridad son si 15 padres y madres les cortamos una ruta? No existís. Ok, dice esa persona, pero ¿qué pasa si yo les ofrezco un plan para ir poniendo de a poco algo que calefaccione el ambiente? A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, sería así, si me acompañan a mi oficina, supongan que por milagro le creen y lo acompañan a la oficina. Bueno, ahí empieza a suceder algo interesante. Y es que la por ahora frágil autoridad, entre comillas, reconoce el por ahora frágil derecho de esa persona a que los chicos tengan educación y salud. derecho por ahora frágil. Pero ahora la gente puede seguir manejando por esa calle porque se despejó. Van a la oficina, negocian un proyecto de infraestructura y supongan que el proyecto de infraestructura empieza a suceder. Y además crean un procedimiento por el cual cuando se para el proyecto tienen alguien a quien llamar. y esa persona les va a decir no, lo que pasa es que se paró porque la lluvia, porque la pandemia, porque no sé qué, pero vamos a seguir y no sé qué. Si eso funciona, lo que sucedió milagrosamente de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como era la tradición es que se creó una norma, una autoridad y un derecho. De repente ahora es verdad que la gente tiene derecho a que sus hijos tengan calefacción. Es verdad que ese chiquito o chiquita que estaba con la mochila es el secretario de educación de una provincia y es verdad que hay una norma que dice que no se puede cortar la calle porque la próxima vez ahora que hay un procedimiento para conversar voy a justificar la, entre comillas, represión legítima de que vos no podés violar el derecho de la gente que anda en la calle porque tu derecho está siendo administrado o respetado por el plan. Esa es como digamos la práctica. ¿Cómo interpela eso a los abogados? La receta de las madres. Yo tengo interés en saber dónde está mi hijo. ¿Cómo interpela? ¿Cómo interpela?